Bueno, les invito a inclinar su rostro para elevar una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te agradecemos Señor por esta linda tarde de sábado que nos has dado. Te pedimos muy en especial que nos ayudes a escuchar tu voz Señor. A través de tu palabra Señor podamos encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de nuestros mayores desafíos, el mayor desafío que nosotros tenemos es el de evangelizar. Sara era una estudiante adventista. Ella se encontraba realizando su servicio de enfermería en un hospital. Ella siempre le tocaba relacionarse con diferentes tipos de pacientes. Pero en especial se encontró con una paciente que iba a estar mucho tiempo hospitalizada. Ella antes de retirarse y de hacer sus labores de enfermería, oraba por esta paciente. Ella tuvo una muy buena relación con ella y le empezó a contar que ella tenía unas creencias. Entonces Sara lo dejó todo en las manos de Dios y solamente ella tomaba la mano y oraba por esta persona. Haciéndole entender que Jesús era la única persona que podía sanar sus enfermedades y todas sus dolencias. Sobre todo su alma, porque ella estaba muy necesitada de Jesús. Pasó el tiempo, Sara ya no volvió a ver a esta persona. Pero un sábado en la mañana, ella vio a esta persona entregando su vida a Jesús. Amén. Las últimas palabras que Cristo dijo a sus discípulos fueron las siguientes. Les invito a que vayamos juntos en Mateo 28, del 16 al 20. Que es allí donde se encuentra nuestra lectura bíblica. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vinieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas palabras son las que Cristo nos está diciendo también a nosotros. Se nos da a todos esta gran comisión. Dios desea que avancemos cada día como sus mensajeros. Desea que podamos enseñar y persuadir a las personas a creer en el nombre de Jesús. Muchas veces tendremos dificultades. Y cualesquiera que fueran esas pruebas, esas luchas, porque a veces nosotros estamos aquí para prepararnos, para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros vamos o nos pide Dios que vayamos, a veces tenemos duda y a veces tenemos muchísimo miedo. Es allí cuando nosotros debemos de hacer nuestra la promesa que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios estaba dirigiendo este mandato a sus discípulos, no solo estaba dando una idea, sino que les estaba dando un mensaje, que enseñaran las personas a su pueblo. Dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos debían enseñar lo que Jesús les había enseñado a ellos, el perdón, la humildad, restauración y que solo en Cristo hay salvación. No solo eso, sino también lo que Él había dicho a través de sus profetas y maestros en el Antiguo Testamento. Esto incluía también la enseñanza humana. Estamos viviendo en los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de ir y evangelizar a las personas, aquellas personas que están a nuestro alrededor. despertemos y prediquemos el evangelio hoy con nuestras acciones. Seamos personas diferentes porque es Dios quien habita en nosotros. Aceptemos nuestros fracasos realizados con nuestros propios esfuerzos y recibamos el poder que viene de lo alto para terminar la obra del evangelio en este mundo. En esta tarde, todos tenemos una invitación. La invitación de predicar a las personas. Tal vez muchos digamos, pues, yo no puedo hablar en público o yo no puedo hacer otra cosa, pero con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con las palabras, tan solo con una sonrisa podemos predicar acerca del amor de Cristo. Muchas veces hemos salido y le hemos sonreído a alguna persona y a esa persona le pudimos haber hasta cambiado su ánimo, ¿no? Y esa persona se pudo haber pensado de ¿Quién es ella? o ¿Por qué me sonrió? Y después saber que era una persona que tenía a Cristo en su corazón. Todos, creo que todos nosotros conocimos el evangelio a través de una persona, a través de un libro, alguien nos habló de Cristo. Nosotros también lo debemos de hacer con tanta fe, con tanta sinceridad de que Dios estará realmente con nosotros. Les invito a que pongamos a Dios en primer lugar, que le aceptemos a Él, que simplemente nos dejemos, dejemos ser, simplemente que podamos ser usados por Dios con nuestros dones y los talentos que Él nos ha dado. Amén.